Si no hablas español, no te preocupes, hay subtítulos disponibles en inglés. Pensar en la cocina francesa es sin duda alguna pensar en Lyon. Estamos en esta ciudad porque hay un tipo de restaurante muy interesante. Se llaman los Bouchons Lyonnais. Lyon es la capital gastronómica por excelencia en Francia y no lo digo yo. Lo dijo Kronowski, uno de los críticos gastronómicos más importantes de la época. Lo dijo en 1935. Kronowski lo dijo por las madres lyonesas. La primera madre que tuvo tres veces estrellas Michelin fue la mère Bouchon. Bouchon en su tradición original se le llama colcho, pero nada tiene que ver. Y de hecho nadie me ha sabido contar la historia de por qué se le llaman Bouchon. Lo que sí nos han podido decir es más o menos de dónde nace. Y siempre hay dos caras de la moneda. El que dice que nació por las madres lyonesas, es un movimiento culinario que nació porque las mujeres de esa época tenían que salir de sus pueblos a trabajar a las ciudades. Siempre trabajaban como personas domésticas. Esto incluía hacer la comida. Como Francia siempre es un país que lucha por sus derechos, en esta época se dijo que las personas que trabajaban en la casa, es decir, la ayuda doméstica, eran también salariados. Razón por la cual muchas de estas familias ya no pudieron pagar a las cocineras. Ellas tuvieron que salir a hacer algo. Empezaron a hacer lo que ya sabían, así que empezaron a cocinar, pero esta vez de manera diferente. Pusieron algunos restaurantes, algunas cooperativas. El menú era muy barato y podías comer ahí de manera colectiva. Te podías sentar, platicar y esa era la idea. Ni siquiera sabían cuál era el menú, porque a ver, cuando vas con tu mamá no le preguntas mamá qué va a haber de comer, solo te sientas y comes. Esa es una de las primeras historias. La segunda dicen que como ellas empezaron a cocinar muy burgués, empezaron a cocinar foie gras y cosas que no se podía permitir la clase de trabajadora. Entonces la clase de trabajadora empezó a hacer el mismo estilo de comida, pero con cosas que podían comprar. Por ejemplo, los intestinos, que aquí en Francia se le dicen Abba, toda la piel, los ojos, etc. Ahora, yo creo que las dos historias son muy interesantes. Yo particularmente los voy a llevar hoy a uno de los restaurantes más interesantes, que es Bouchon. Estamos en Café Comptoire Abel. Escogí este restaurante para mostrarles un verdadero Bouchon Lyonnais, porque es uno de los restaurantes más viejos que todavía están en actividad y exactamente por la misma familia. Café Comptoire Abel también mezcla un poco de las dos historias que les conté sobre las madres y la clase trabajadora. Si vienen a Lyon, les recomiendo, sin duda alguna, primero reservar un buen Bouchon. ¿Cómo saber qué es un buen Bouchon o si son buen Bouchones? Porque ya verán que cuando vengan a Lyon, se van a dar cuenta que hay muchísimos Bouchon Lyonnais. Y solamente hay unos veintitantos en una asociación que se creó justamente para salvaguardar el verdadero Bouchon Lyonnais. Ya estamos en Café Comptoire Abel. Alguna cosa que quiero enseñarles es esto. Básicamente cuando vienes a este tipo de restaurantes y casi por todo en Francia, tienes este tipo de botellas que se les llaman Pau ou Pichet. Es vino de la casa y la verdad yo les recomiendo muchísimo pedirlo. Hemos pedido dos platos. Uno de los platos que vamos a pedir es una quenelle de brochet. Brochet es un tipo de pescado que solamente se encuentra en los lagos de aquí, en los ríos de aquí del Lyon. Hay que saber que el Lyon tiene dos ríos que le atravesan la ciudad. Uno se le llama la Son Léron. Y en esos antes pues había muchísimos pescados y había que hacer algo con ellos. Postero hizo este invento usando carne de este pescado y mezclándolo con un poquito de la misma masa que se utiliza para el choux. Nosotros en México lo usamos, es la misma que para los churros por ejemplo. En la ensalada pedimos una ensalada que es una ensalada de Lyonés. Bueno ya verán pero tiene, es muy característica. Tiene crutones, tocino, huevo y la ensalada como tal y una vinagreta. Pedimos también pollo, es gallina. De hecho eso es otra cosa, en México también comen mucho la gallina, pero aquí es gallina, la tienen que cocer por muchísimo más tiempo que el pollo. Y viene una salsa con un poco de arroz. Nuestra ensalada de Lyonés ha llegado y una de las características principales es el huevo. Huevo así medio cocido. Hay un poco de ensalada con crutones y un poquito de tocino. Esta es la primera con una vinagreta con mucha, mucha mostaza. Y es el primer plato así que vamos a ver qué tal. No puede salir, no puede salir mal. Es una ensalada que de hecho muchas personas no considerarían como una ensalada. Así que el francés es un mundo cero. Funciona súper bien porque el tocino no lo cortan como lo cortamos en México. De hecho está cortado en cuadritos. Te dan muchísimo, te dan como más textura. Otra cosa que también es importante es que en Francia, como si nos faltara un poco de grasa, los crutones están siempre hechos o salteados con mantequilla. Y el crunchy, impresionante. Los ingredientes están tibios para guardar la frescura de la ensalada y así poder comer todo muy fresco. La verdad está súper bueno. La comida ha llegado. Lo que ven de este lado es la quenelle. Se cae porque es muy difícil que pueda aguantar. O sea, cuando está caliente siempre se cae. Te la sirven con un poquitín de salsa. Siempre, siempre, siempre en los restaurantes, en los Bouchon Leones, siempre vas a tener la comida que va al centro. Es decir, por ejemplo, este es el arroz. Es el acompañamiento de los dos tratos que pedimos, que es la quenelle de Bouchon y la gallina con crema. Y también unos pequeños acompañamientos. El arroz, ya para empezar, es un arroz bien bonito. A los cocineros aquí, a los chefs franceses, no se les pegó. No se les batió. Es un arroz bien bueno. Y aparte, por sí mismo, voy a ver, por sí mismo creo que sí tiene un buen sabor. Este tipo de cocción se le llama pilaf. Y es extraordinario, el sabor es súper bueno. Se ve que le han puesto un laurel o algo así al agua. Pero la estrella de la noche. Yo les recomiendo venir a comer la quenelle a midi o al mediodía, porque cuando vienen a la noche, normalmente ya no hay. Siempre la hacen una vez al día. Y vamos... ¿Te compras bien, mesdames? ¡Tres bien! ¡Sí, súper bien! ¡Mercie! ¡Mercie! Los franceses siempre preocupándose por nuestro bienestar. La textura... Se puede asimilar un poco a un soufflé, pero es mucho, un poquito más pesado, digamos. El sabor es muy bueno. Es saladita y con mucho, mucho sabor a pescado. Bien, bien como... O sea, no vayan a creer que van a encontrar los tipos de movimientos que a veces hay en la comida mexicana. Es un sabor que queda... Es muy... Bien suave. Un sabor que está ahí. Pero es muy, muy rico. Miren, la consistencia es algo así. Y, la verdad, no se ve tan apetizante como sabe. Sabe mucho mejor, la verdad. Apreté. Nada de esfuerzo para morder, la verdad. Aquí tenemos la gallina. La presentación está súper bonita. De verdad, el arroz yo creo que ya es una de las razones por las cuales venir a este restaurante. Es súper bueno. El sabor es delicioso, de verdad. Pero yo, personalmente, me gusta mucho más esta salsa que la salsa de la quenelle. Y se llama Supreme la salsa, así que cuando lo vean, pidanlo. Está muy, muy buena. Ah, también una cosa interesante de saber es que la quenelle, como tal, es una... Así se le llama por como se hace. De hecho, se usan dos cucharas y se... Bueno, dos cucharas grandes, obviamente. Se toma la masa y se pone a... Estas se cocen en agua y después se ponen en el horno. Por eso tienen este lado doradito. En Francia, hay una cosa que se llama las formules o menús. Eso es bien interesante porque, por ejemplo, puedes llegar a un restaurante y le puedes preguntar a ver, hay formules y eso significa que van a tener entrada, plato fuerte y postre por un precio determinado. Que normalmente va a ser más económico que si lo compraras todo a la carte o a la carte. Es que en Francia siempre, siempre comen entrada, plato fuerte y postre. Sobre todo los fines de semana que se pueden quedar en la mesa por horas. Empiezan al mediodía y terminan hasta las 3, 4 de la tarde sin ningún problema. Una cosa súper importante en la cultura francesa es que les gusta muchísimo salsear. Y de hecho, si yo envío este plato a cocina, seguramente van a pensar que no me gustó. Entonces, siempre es muy importante limpiar nuestro plato con el pan. El postre ya está aquí. Es súper interesante porque, bueno, los postres en Lyon son bien característicos. Aquí no hay dos cosas que normalmente se convenían en Lyon, que es la hille flotante, pero van a ver que en un próximo video seguro que se los enseño. Y la tarte au praline. Los postres que hay aquí que me parecieron importantes enseñárselos es este. Es básicamente una brioche en forma de corcho, bouchon. Y tiene mucho, mucho ron y una chantilly que tiene que estar hecha en casa. Esa es la forma en cómo te lo dan. Y después te dan, aparte, más ron por si le quieres poner más. Pues allá vamos. Se supone que cuando lo abra tiene que tener una buena cantidad de líquido adentro. Si no, miren, sí tiene una muy buena cantidad de líquido adentro. Está muy bueno. Y este es un regalo de Dios. Crema chantilly. Es la forma perfecta para acabar esta comida. Yo sí les recomiendo muchísimo esto. Qué mentira decirles que esto es todo de los bouchones de Lyon. La verdad hay muchísima más variedad de comida. Y será súper interesante para el próximo video que ustedes vean un poquito más de la cultura del bouchon, de la parte de la clase. Si te parece interesante y querías ver un poquito más, pues no te olvides de suscribirte. Y hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.